La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tú Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tú Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Eres grande y majestuoso Gracias por ver el video.